Estoy muy emocionado de poder decirles a toda mi gente de Los Ángeles, hemos estado mucho tiempo con ustedes. Que vamos para allá, vamos para allá este 29, sábado 29 de junio, porque vamos a estar haciendo el casting de Reina de la Canción. Vamos a estar en el Millennium Bill Mort, escuchándolas a todos ustedes. Estamos muy felices. De verdad, si tú crees que la música es tu camino, nos vemos allá este 29 de junio. Y si tú que estás viendo este video conoces a alguien y sabes que la música es su sueño, etiquétala. Y personalmente vamos a estar haciendo el casting por allá este 29 de junio, Los Ángeles, California. Nos vemos.